¡Vámonos y peínate esa noche! ¡A Bailar! ¡Vámonos y peínate! ¡Vámonos y peínate! ¡Vámonos y peínate! ¡Vámonos y peínate! Y que somos los jóvenes, chamacos de sabor Peínate y vámonos, manía, peina Sabón, manía, peina La banda de Inaigo, manía Bienvenidos hoy, ahora Peínate y vámonos, y saludos Peínate y vámonos, todos los escamos pollacitos Peínate, el barrio suelta Y por la cara de la bienvenida En placa, cruz y guis Para escarar el ritmo de cordón Conga, el seso de Agüeneve Mi compadre DJ Conga Salón, todo el estado ha sido un fantasma Que, que El bumper, su pantallita De quince pulgadas Ahora, mamis, tres o puris, corqueror Peínate y pequeño, susa Chiquita, loco, es crazy Sabón, la bella Rosita Baila mi cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Con la olora, mamacón Paldía, panla, 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 panla Sabón, oye Que, que Baila la banda y gruega Es de noche Para poco, su amor y angi Pequeña, la nana Para su canal Miguelini La tienda de chavos Siempre con caña Con algo violeta, doble ese Peínate y alí Baila la nana Y vámonos Sabón, maldicinos, güederás Esta noche mi compadre El puti Baila, famoso, corto La banda, panla Baila, veintidós, poniente Pico, coche Baila, rubio Siempre pero siempre paña Sabros vagos de San Balthasar Vamos todos Hemos amor y cari La colora, ya que Que, que Tu te La banda, la nana La tienda de chavos Vamos todos Siempre paña Para mí que no me lo quiero Es en su silla de rueda Siempre te vamos ya Es llevar la suerte Yo voy a llegar las velas Yo voy a llegar las velas Yo voy a llegar las velas Desde Puebla Peínate Hasta el tienda de chavos María Paña 27 Peínate Esa noche Dani, son mori, del di Las nenas del sabor Peínate y vámonos La peña luna es rica Peña, pequeña, ya que se abusa Pequeña, ya que se abusa Peña, que se abusa Son frido, salsero Señor, Islámia Zamborado, presencia Rínico, dragón Y buen soforo Parza Peña, que El con mi pico Es un pequeño Diego Hermandad Peña Para cuis Y recos Paco Son azul La pava Y a le maldito Duque Chitarito Pi Chimlaco De su gente Papias O for Estela Actemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!